Charros, bienvenidos a tu canal de información, mi nombre es Nabor Jiménez, estamos otra vez aquí y listos y con toda la actitud para darte la mejor información y es que amigos, se van a quedar con los ojos cuadrados cuando les dé esta noticia, pero Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex acaba de anunciar con un comunicado que los empresarios están para dar trabajos, no para pagar impuestos, con esas palabras lo dijo y también amenazó al presidente Andrés Manuel López Obrador que de seguir las reformas y seguir hostigándolos, se van a retirar muchas empresas de aquí, de México entonces amigos, vamos a comenzar con toda esta información, porque este es el charro político, comenzamos Y bueno amigos, comenzamos con todo esto, y es que esta es una noticia, de esas noticias que dices que está pasando con, ahora si con la sensibilidad de los mexicanos y es que como buen aristócrata, como buen pudiente, Gustavo de Hoyos dio un comunicado en representación de muchos de los empresarios de México en donde dijo y advirtió que los empresarios solamente están para dar trabajo y no para pagar impuestos que estos se la dejen al proletariado así con esas palabras lo dijo ustedes, esto la verdad a muchos de ustedes les va a enojar a ustedes que son trabajadores de pie que sabemos el desgaste y la lucha que hacen para sacar adelante a su familia y aún así generan estos empresarios que con su producción, con su esfuerzo se benefician estos y aún así dice que no, que al final los que tienen que pagar impuestos son ustedes, ustedes amigos o el proletariado nosotros como trabajadores de que venimos 8 horas al día, que nos desgastamos, que estamos aquí para trabajar y eso amigos míos, a mí me enojó y a muchos les van a molestar, vamos con esta información porque es muy interesante esta situación, más siendo presidente de la Coparmex que de estas noticias y con esto vamos a ver esta noticia, pero miren nada más como salió este Twitter donde bueno aquí José Gómez Cervantes dice, o sea neta, bueno ya aquí estamos viendo la palabra del enojo porque hay mucho resentimiento, quiere que todos los trabajadores con su raquítico sueldo paguen sus impuestos y ellos solo engordar más sus cuentas, así lo dijo y la verdad es pura verdad de la situación como estamos y es que hoy dice, nosotros damos trabajo, los impuestos les toca a los pobres así lo dijo y afirma Coparmex, pidió al gobierno dejar de amenazarlos con rebajarlos al nivel de la prole las lomas, luego de que el servicio de administración tributaria anunciara que dejará de condonar impuestos y perdonar la evasión fiscal a las grandes empresas que operan en el país la Coparmex, confederación patronal de la República Mexicana se pronunció en contra de esa medida asegurando que únicamente está buscando hacer que la clase alta privilegiada se vuelva corriente como cualquier mexicano Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, se lanzó en contra del SAT y el gobierno mexicano pues afirma que se trata de una agresión a obligarlos a pagar impuestos hacer que la clase alta privilegiada se vuelva corriente y también al final, bueno, se trata de una agresión al obligarlos a pagar impuestos cosa que no sucedió en los sexenios anteriores quieren que nos convirtamos en la clase baja del país que no nos mezclemos con la prole como si fuéramos igual el gobierno no entiende que nuestra responsabilidad es dar trabajo no pagar impuestos, eso le toca a los pobres nosotros ya hacemos mucho como darles chance de que trabajen para nosotros arremetió Gustavo mientras se limpiaba el moco con un billete de 500 pesos asimismo recogió un poco del argumento panista y explicó que estas estrategias solo sirven para espantar a los inversores y para convertir a México en Venezuela pues buscando darle más poder al proletariado y quitarle privilegios a los empresarios justo como lo ilustra el manifiesto comunista sin embargo la Coparmex anunció que si continúan sobre el camino de obligarles a pagar impuestos a las empresas se verán obligados a reducir de manera importante el salario de sus trabajadores pues no pueden estar pagando impuestos y dando salarios descendientes al mismo tiempo si nos quieren obligar a pagar impuestos pues vamos a tener que bajarles el salario a ver si les parece que sigue después así lo dice van a acabar con el outsourcing nos van a obligar a darles seguro prestaciones o tratarlos como personas este gobierno está demente junto con su presidente están ahuyentando el dinero así lo dijo y empresas como Bimbo Coca-Cola el PRI, Walmart, entre otras corporaciones amenazaron con retirarse del país a fin de mes si no cesan los abusos contra el poder bueno hasta aquí le dejamos porque esta problemática este tema hasta da coraje como lo dice como lo explica porque creemos desde aquí desde el charro político que todos los cómodos mexicanos representamos y tenemos un valor seas de clase cual seas al final somos seres humanos y se tienen que respetar los derechos humanos y que de por sí muchos la tienen muy difícil en su situación hay que mejorar el tema de la protección a los trabajadores y el tema de los impuestos es obvio que lo iban a generar porque México es uno de los más evasores de impuestos y créemelo que las evasiones de impuestos no lo hacen los trabajadores lo hacen ellos para engordar más sus cuentas y esto lo hacen como estrategias para no pagar impuestos que al final a ellos les repercute si todo fuera legal si todos contribuyéramos créanme que México sería el mejor país pero existen personas como este que al final se quieren limpiar las manos son satanizan el sistema en el que viven porque bueno ya hubo un cambio estamos ya en otro en otro gobierno en otra temporal el PRI ya no está para condonar los impuestos y esto no puede suceder vamos a ver estas notas que nosotros les trajimos para que vean la situación y estamos viendo aquí en México entre más rico seas menos impuestos pagas los más ricos son los que menos contribuyen al impuesto sobre la renta en México la recaudación entre ese grupo apenas es del 10% del impuesto o sea imagínense prácticamente son menos del 5% los más acaudalados del país y pagan menos del 10% de los impuestos muy por debajo de los países como Europa y Norteamérica alertaron este lunes en la Comisión Económica para América Latina la Cepal y Oxfam en Estados Unidos la recaudación por ese impuesto entre los más ricos es de casi un 15% pero en países como Reino Unido o Italia supera el 25% el ICR es un impuesto que se aplica de forma directa a los ingresos de las personas productos o actividad laboral en el caso mexicano es solo una muestra de lo que ocurre en cuestiones de impuestos y recaudación en Latinoamérica en donde la Cepal y Oxfam señalan deficiencias estructurales en un código tributario que agravan la desigualdad de los países de la región de 16 países que fueron tomados en cuentas para el estudio tributación para un crecimiento inclusivo solo Argentina México y Uruguay tienen niveles ya que por si por si debajo de la recaudación entre los más ricos apenas supera un 8% para Venezuela Ecuador Honduras República Dominicana Colombia Nicaragua El Salvador no llega ni un 5% en estos países los que menos tienen son los que más aportan el 95% del impuesto sobre la renta según cálculos de la Cepal los impuestos que están pagando el 10% más ricos equivale solo a un 5% de su ingreso entonces estamos viendo que los más privilegiados son ellos y aún así tienen el descaro de decir que bueno que lo paguen los pobres nosotros tenemos la responsabilidad de dar trabajo México ocupa último sitio en la recaudación en la zona OCD esta es otra información que te traigo para que te des cuenta el panorama de recaudación y que ya hacía falta una actualización en el código fiscal para la recaudación de estos impuestos ya que hay muchísimas estrategias para evadir los impuestos los ingresos fiscales representan un 16.2% del PIB al cierre del 2017 una reducción respecto al 16.6% del año previo entonces del PIB es lo que todo el producto interno bruto es prácticamente la riqueza que representa México es un estudio que se hace y sólo el 16.2% viene de contribuciones a pesar de los esfuerzos por aumentar la recaudación de impuestos y de las reformas fiscales recientes México se mantiene como el país donde menos impuestos y contribuciones sociales se pagan entre los 36 integrantes de las organizaciones para la cooperación y desarrollo económico de acuerdo con las estadísticas anuales de ganancia tributaria México registró equivalentemente el 16.2% del PIB estos ingresos sufrieron una moderación respecto a lo recaudado en años antes fue equivalente al 16.6% del producto esto quiere decir que menos de la mitad de la tasa promedio de recaudación que logró los países desde la OCD con esto amigos te muestro un panorama de cómo está la situación vamos a ver cómo le va a Gustavo de Hoyos este presidente de la Coparmex que con lo que dijo se le van a aventar encima y el tema de las reformas estructurales en tema del código fiscal para la recaudación de lo que está haciendo Arturo Herrera es para mejorar y que al final sea equitativo o sea quítale proporcionalmente al que menos tiene y también al que más tiene obviamente así está está generada el código fiscal y esa es su visión en lo cuanto a la recaudación pero amigos al final por personas como empresarios codiciosos que les gusta mucho el dinero que pagan menos del 5% de lo que ganan y una persona trabajadora que paga aproximadamente al año más del 30% de su salario en impuestos pues ahí se ve reflejada lo que tanto aman a México estos empresarios sólo quieren extraer la riqueza de este país sólo quieren generar con nosotros también en México los mexicanos también quieren generar riqueza y al final son despreocupados tanto con la población civil con el medio ambiente y con México entonces ya vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver si Andrés Manuel López Obrador el día de mañana advierte algo sobre esto le devuelve su cuchara con una medicina y bueno una medicina de impuestos obviamente entonces con todo esto mi nombre bueno se acaba esto mi nombre es Nabor Jiménez espero que te haya gustado déjalo en los comentarios qué te parece todo esto tú cuánto pagas de impuesto eres empresario tú cómo ves esta visión de que tiene Gustavo de Hoyos que es que se tiene que contribuir a la aportación nacional para mejorar como país ahora se los dejo como reflexión mi nombre es Nabor Jiménez suscríbete y dale like y nos vemos hasta la próxima Nabor Jiménez